Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy les traigo un recorrido por la sección navideña de la tienda Panamericana. En este recorrido voy a estarles mostrando lo nuevo que hay para esta época de Navidad. No voy a tratar de mostrarles lo tradicional porque siempre encontramos Papá Noel, esferas y cositas así. Voy a traerles en esta ocasión lo que está en temporada para esta Navidad 2021-2022. Encontré estos hermosos osos, vienen en varios tamaños, ahí ustedes ya están viendo los precios. Son en un material sintético que imita como el pelo del animal, muy muy lindos. Están usándose mucho en estos tonos, lo que son los tonos beige, los tonos café, sin perder de moda tampoco lo tradicional como el blanco. Es muy muy lindo el diseño de estos animalitos, miren esta ardillita, son como en base de incopor, digamos es como un incopor porque no pesan y encima van forrados. Aquí les estoy mostrando las ardillitas como las de arriba, miren hay de varios tamaños, esta cuesta 39 mil pesos. Trae un lacito como en un color rosado pálido, hay en diferentes posiciones. Esta cuesta 59 mil 900, viene como con lacito navideño. Encuentran pero cantidad cantidad de este estilo de animalitos en la Panamericana. Miren este osito tan bello con su gorrito y con su bufanda también, espectacular para poner al lado del árbol, cuesta 39 mil pesos. Encontré renitos también, miren con sus cachos doraditos y su pelaje, me parecieron muy muy bellos. De estos están a 44 mil 900, ahí no se les ve el precio pero yo pregunté. Sin embargo en Panamericana en este momento están en descuento, todo tiene el 60% descuento. Por eso ustedes ven que trae como el ticket amarillo, quiere decir que ahí ya tienen el descuento. Miren esta ardillita también cuesta los mismos 44 mil 900 del renito. Voy a estarles mostrando los diferentes tipos de estos animalitos que se están usando bastante para esta temporada y también vienen en diferentes colores y en diferentes tamaños. Aquí vemos ya los renos de pie, no estoy como cogiendo todas las cosas para acercarlas a ustedes, sino les muestro desde el stand donde están. Porque pues esta tienda es un poco digamos difícil porque estaban como muy altos, entonces digamos que ustedes van a ver ahí como que el celular se mueve un poquito. En donde los pude coger que estaban más bajitos, entonces les estoy mostrando. Miren la ardillita acá, hermosísima, me encantó esa escarcha, trae todo su moñito muy navideño. La verdad estos son adornos que nos van a durar para toda la vida y que nos van a servir pues en diferentes lugares de nuestro hogar. Esta cuesta 39 mil 900, miren acá están las hermanitas ahí detrás, las compañeritas de la ardillita. Y aquí encontré unas con saquito navideño tejido, vienen un poquito más pequeñas, valen 39 mil 900, pero son un poco más pequeñas. Traen saquitos y bufandas, hay en diferentes posiciones, los ojos me parece que se ven supremamente reales, me gustaron muchísimo. Miren esta mamá osa con su osito en la espalda, también está hermosísima. El material que ustedes ven es como una especie de fique sintético, este cuesta 59 mil 900. Encontré también cojines, hay cojines con lentejuelas, de estos que tú puedes peinar para ambos lados y invierten el tono. Hay de renos, encontramos unos que dicen también feliz navidad que ya se los voy a mostrar, creo que están por acá. Miren los renitos, ah mira Mary Christmas era ese, cuestan a 54 mil 900, están bastante grandes los cojines, están muy bonitos también. Bien, encontré unos que son más tradicionales, pero ya se los voy a mostrar de cerca primero estos de lentejuelas. Mírenlos acá, ustedes los pueden peinar hacia el otro lado, entonces ya ahí cambia el color de las letras y el color de los renos. Me quedó un poquito difícil hacerles como el peinar, porque pues con una mano estoy grabando y con la otra les estoy enseñando. Estos son los más tradicionales que les comento, traen boticas navideñas, bastones de dulce, campanas, vienen como en una tela terciopelada, están a 34 mil 900 de estos. Miren acá hay otro que ya es más sencillito y este también está en 34 mil, ay no, mira este cuesta 44 mil 900, pensé que también eran los de 34 mil 900. Estos me encantaron, están en color blanco, traen unos letreritos muy lindos en color dorado y ustedes ahí no lo pueden apreciar, pero estos traen luces. Cuestan 49 mil 900, de estos estuve comprando para mí, pero compré en un solo motivo, pero ustedes por dentro le encuentran una cajita con pilas y ellos se encienden. Estos son los que vemos normalmente las camionetas que se usan bastante en el estilo farmhouse, miren con sus cuadritos, muy lindo el material, es un material como, como que les digo yo, como una imitación yute, pero pues como un poco más suave. Estos están hermosísimos a 49 mil 900, pero estos no tienen luces. Estas manticas que usamos todo el tiempo para el sofá, para la cama, están hermosísimas en esta temporada navideña, vienen en blanco, vienen en gris, vienen en rojo, están a 39 mil 900. Miren, les voy a mostrar todos los colores que tenemos de estas en la Panamericana, me pareció que es de pronto del estilo de manticas más bonitas que he visto en esta temporada navideña. Los almacenes son las que está vendiendo Panamericana, muy hermosas, miren esta verde que tiene como una textura, me encantó la verdad y encontré una que ahorita se las voy a mostrar de cerca en otro tono muy, muy llamativo. Miren estas negras con punticos porque este año la navidad también se está usando en tonos negros, aunque no lo crean, miren, negro con dorado se ve lindo. Y miren la que les estoy diciendo como en un tono camel o no sé, como un tabaco claro y trae como digamos sus estrellitas, así sus copos de nieve dorados. Ahí les mostré la medida, muy bonitas y muy suavecitas. Encontré también las villas navideñas para las personas que les gustan decorar con villas, hay desde 34 mil 900, hay digamos así medianitas, estas traen muchas luces, hay otras que traen movimientos. Ahí yo les estoy mostrando la villa y el precio en la parte inferior, también hay unas más económicas, más adelante van a ver que hay unas más económicas, miren este tren tan hermoso, este me gustó muchísimo para decorar y este está en 49 mil 900. Recuerden que ahí dice, miren, precio con 60% descuento, todo lo que les estoy mostrando es lo más novedoso que encontré y lo que está en descuento este año en Panamericana. Deberían aprovechar porque los descuentos están de verdad, de verdad increíbles porque pues sí, sí se ve la calidad de las cosas. Miren qué linda esta, ahí donde ustedes ven ese circulito gira y ella tiene su movimiento y sus luces muy bonita también. Me gustó muchísimo esta villita y esta no me pareció costosa, cuesta solo 69 mil 900. Encontré también las tradicionales que traen solo luces como esta y a 34 mil 900, estas no tienen movimiento. Y aquí por este lado les voy a estar mostrando estos hermosos árboles. Estos árboles son en cerámica y vienen como pintados al horno en color plateado. Miren qué lindos, me parecieron económicos, me parecieron bonitos. Los podemos utilizar en el comedor, en la sala, miren este pequeño cuesta 29 mil 900. Ahí vienen en dos tamaños y ya les voy a mostrar el otro. Los voy a enfocar así, este cuesta, miren este es más grandecito, ya ahí ustedes lo están viendo. Y este está costando 39 mil 900. Muy lindos para los centros de mesa, para las decoraciones. Encontré también cascanueces con lentejuelas en color rojo y blanco. Muy tradicional, 59 mil 900 pesos. Son en madera, están muy bien elaborados. Son marcas Santini, hermosísimos la verdad. Y de estos también encuentran en varios colores, colores más tradicionales como el verde con rojo. Pero pues este rojo con blanco o también el blanco con dorado, están hermosísimos. Este estilo de decoración como en madera a 14 mil 900. Prácticamente todo lo que viene este stand estaba a 14 mil 900. Miren esos arbolitos que traen allá su carro, su muñeco de nieve. Muy lindos también para decorar la entrada. De pronto también lo podemos poner hacia el, digamos en el buffet, llamamos acá en mi país. Entonces podemos ponerlo ahí con unas bolitas navideñas alrededor. Se va a ver muy lindo. Miren, estos están hermosísimos. Este ya estaba un poquito más costoso, 19 mil 900. Porque era más grande. Encontré estas campanitas, son metálicas. O cascabeles también metálicos. En color rojo, blanco, verde. Están a 12 mil 900 los estuchitos, digamos. Y también los hay en blanco con dorado, que me parecieron hermosos con estrellas. A 12 mil 900 pesos también. Hay mucha cosa para decorar el árbol. Pero yo les estoy mostrando lo que es nuevo, lo que digamos no es como tan tradicional, ni lo que vemos normalmente en los almacenes. Miren, aquí me volví a encontrar otro reno de otro estilo. Me pareció divino. El pelaje blanco me encantó. Esto no es peluche. Esto es como una imitación de pelo sintético. No es ese peluche que ustedes piensan que no es como una imitación. Ustedes sienten como las figuritas. Me encantó. Estos están a 49 mil 900 pesos. Ahí de pie. Y creo que más adelante les muestro uno sentado. Miren las ardillitas. Si ustedes notan, no es peluche. Lo único que trae en peluche es la cola. La cola de la ardillita, miren, ya les voy a mostrar. La colita sí es en peluche. Pero lo que es la ardillita es como un pelito sintético que se siente súper bonito. Miren qué bellas están. De estas también hay en dos posiciones. También me compré unas porque la verdad me parecieron hermosas. Y estaba enamorado yo de todo lo que es esta fauna. Me pareció divina. Miren qué belleza. Estas otras en color café. Tienen aquí como en su frente tonitos dorados. Me gustó mucho, mucho el estilo que se está manejando para este año. Los animalitos en el árbol me los imagino. Todo me parece muy, muy curioso. Y Panamericana la verdad que nos trajo cosas muy bonitas y muy novedosas. Miren, 69,900 cuesta este. En general les estoy mostrando lo más novedoso. Hay de muchísimos, de muchísimos estilos de este tipo de animalitos. No quise hacerles un video tan extenso porque también quiero que ustedes se animen. Vayan al almacén y pues ustedes mismos disfruten de este recorrido navideño. Aquí les estoy mostrando la cantidad de listones que encuentran para hacer los moños de los árboles, para decorarlos. Hay infinidad. No les mostré precio porque pues la verdad sería alargarles demasiado el video. Solo quiero que ustedes tengan una idea de lo que pueden encontrar. Sin embargo, se me quedaron muchísimas, muchísimas cosas por mostrar. Encuentran todo lo que son los platos base. Miren, las mallas también. Mallas hermosísimas. Hay desde 9,900 pesos en diferentes colores. Muy novedosas, con estampados. Entonces, los animo a que visiten la tienda Panamericana. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. No olviden dejarme su comentario, regalarme un like. Y si ustedes son nuevos por acá, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificación y no perderse ninguno de nuestros videos de decoración y hogar. Un saludo para todos muy especial y bendiciones desde Colombia.